Salieron de madrugada, se recantó de los gallos, van a hacer sus jornadas, a lo de sus caballos, la fiesta se celebraba en el rancho de los gallos. Salieron de madrugada, se recantó de los gallos, la fiesta se celebraba en el rancho de los gallos, la fiesta se celebraba en el rancho de los gallos. Salieron de madrugada, se recantó de los gallos, la fiesta se celebraba en el rancho de los gallos, la fiesta se celebraba en el rancho de los gallos. Salieron de madrugada, se recantó de los gallos, la fiesta se celebraba en el rancho de los gallos. Salieron de madrugada, se recantó de los gallos, la fiesta se celebraba en el rancho de los gallos. Salieron de madrugada, se recantó de los gallos, la fiesta se celebraba en el rancho de los gallos. Ahora que seguimos en el tema de los nortequitos, cambiándonos.